Para sumar o restar fracciones tenemos que multiplicar en diagonal. Siempre esta diagonal primero. 9 por 3 sería 27, menos, ahora acá 4 por 2 es 8, y ahora los de abajo, 4 por 3, 12. La resta arriba es 19, abajo queda 12. Ahora, esto no se puede simplificar, ya que no hay ningún número que divida a estos dos al mismo tiempo. Por eso ahí queda.